Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena. ¿Te podría preguntar algo? Dime. Es que yo te voy a estar muy hermosa. Gracias. Me gustaste mucho. Gracias. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No. ¿No? ¿Por qué no? No, porque no. Puedo estar soltera. Ah, soltera, pero estás soltera. Claro. ¿No estás comprometida? Sí, así comprometida, pero no. ¿Para mí no? No. Ah, ok. Nada, ¿no te gustó para nada? No, para nada. Segurísimo, última palabra. Sí, última palabra. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Gracias. Si me fuera hecho que sí, voy a ganar el teléfono. ¿Qué hermano? ¿Cómo te me pregunto? ¿Cómo así? O sea, si me fuera hecho que sí, voy a ganar el celular, ¿cuál es tu respuesta? Que sí. ¿Que sí? Claro. ¿Sí te gustaría ser mi novia? No, pues ya por el celular. Ah, ok. ¿Por qué podríamos hacer tú y yo? No sé. Pues no sé, ahí miramos a ver. Ahí miramos qué pasa. Tú y yo, un café bien bacano, ¿sí? ¿Te la mides o qué? Sí, puede ser. Ah, ok. ¿Pero por qué cambiaste tu opinión? Cuéntame. ¿No me has dicho que no? Porque pues, uno siempre cambia de opinión. Ah, ok. Pero no me dices, ¿estás comprometida, pues? Pues sí. ¿Pero no se va a dar cuenta o qué? Sí, claro. Ah, toca entre tú y yo. Claro. No, mi amor, pero la verdad no se puede. Pues como dijiste que no y que no te gustaba y estás comprometida. No, pero pues ya que puedo hacerlo. Sí, pues sí, pues como que escudiste el dulce ya no se puede. Así que tengan un hermoso día. Chao, cuídate que te llamo bien. Gracias, hasta luego. Amiga, disculpa, buenas tardes. Qué pena, te podría preguntar algo. Dime. Así yo te voy a estar muy hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría a mí novia así o no? No. No, ¿por qué no? Porque no te conozco. Ah, pero nos podríamos conocer, no sé, tú y yo. No, gracias. No, ¿por qué? ¿Comprometida o qué? Algo así, de pronto. No, pero yo no soy celoso, podríamos estar tú y yo, él no me va a dar cuenta. No, gracias. ¿No te gusto? No. ¿Para nada? No. ¿Última palabra? Sí. Ah, bueno, pero te ganaste este dulce. Si me fuera hecho que sí, ahora ganaba el teléfono. ¿Intentamos otra vez? ¿Cómo, cómo, cómo? Intentamos otra vez, pero intentamos otra vez. O sea, que te lo pregunto otra vez, que te gustaría ser mi novia. ¿Sí? ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí, ahora sí. Ah, ok, pero para cambiar tu opinión, cuéntame. Beneficio. Ah, ok, pero ¿qué te parezco? Yo chido y estoy bien, ¿podemos salir y conocer un cafecito? Estás interesante. Ah, ok, tú también estás muy hermosa. Gracias. Pero no me dices que no era tu gusto, pues. Pues cambié de opinión. Ah, también me dices que estás comprometida, ¿no? No, yo nunca iba. Ah, soltera. Sí. ¿Tú ahorita para mí? Claro. Ah, ok, podríamos hacer tú y yo. Bien. ¿Conocernos, ser novios? Sí, tal vez. No, mi amor, por la verdad no se puede. ¿Por qué? Pues como tú me dijiste que no hoy, que tenías novio, pronto él se inoja conmigo. No. Sí. Él me perdona. Ah, él te perdona. Ah, ok. Pero no, no, mi amor, hablar de no se puede. Ahí que ten tú y que ten un hermoso día para ti. Gracias. Bueno, para usted, claro. Pero no sé. Chao, gracias, que la va bien. Amiga, disculpa, buenas tardes, que pena, te podría preguntar algo. Sí, dime. No sé, es que yo te voy a estar muy hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? Ay, lo siento, tengo novio. Ah, ¿sabes comprometida? Sí. No, pero yo no hice lo, podrías tener dos novios. No, no, no. Tú y yo. Él es celoso. Ah, él es celoso. No, pero él no me va a dar cuenta, toca entre tú y yo. No, no, no. ¿Por qué no te gusta o qué? No, no, no. ¿Para nada? No. ¿Un maluquito o qué? ¿Algo así? Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Si me fueras yo que sí hubiera ganado el teléfono. No, la verdad, soy mujer comprometida, casi casada. ¿Casi casada? O sea, ni por un iPhone me dirás que sí. No, 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 la verdad. ¿100% fiel? 100%. Bueno, lo podríamos intentar, no sé, piénsalo. Un iPhone, tú y yo. No, gracias. ¿100% fiel? Sí, siempre. No lo cambiaras por nada el mundo. Ah, bueno, mi amor, te felicito pues por habernos cogido ahí. Y pues por no haber cambiado la respuesta, ¿vale? Vale. Te felicito de verdad. Espero que te va muy bien y que tengas una hermosa vida. Cuídate. ¿Segura que no? ¿Segura que no? No, gracias. Mira, ten tu dulce que te va muy hermosa vida. Para ti el dulce, cógelo. Que te vaya bien. Chao, gracias.